El tramo que estaba en el paso lateral, tanto de entrada como de salida, justamente por temas de seguridad. Ya que analizamos la alta velocidad que llevan los carros allí, entonces conversando con don Gastón Zambrano, dueño del complejo El Rey, nos dieron toda la apertura para hacer el evento aquí. Tenemos en la parte de atrás una explanada grande, entonces dijimos este es el lugar preciso para hacer la competencia. Nos comentaban que aproximadamente el recorrido es de unos 45 kilómetros, bueno, no teníamos en cuenta que ellos vienen de afuera del cantón a participar acá, vienen de calceta, pero tú que eres de casa, cuéntanos más o menos el recorrido que se realiza en esta competencia. Ya, mira, tenemos tres tipos de recorrido, tenemos para las categorías infantiles de 11 a 14 años, ellos van a ser 14.5 kilómetros, ¿sí? Y la categoría de novatos y prejuvenil, ellos van a ser 28 kilómetros. Y las categorías pro, los élites y todo eso, ellos van a ser 38 kilómetros. Bien, se desarrolló este reconocimiento de rutas sin ningún problema, hablábamos de que el clima también hoy estuvo acompañándolos bastante, no hubo mucho sol, que también a veces eso requiere un poco más de esfuerzo físico, pero bueno, hoy los acompañó el clima, están contentos por el reconocimiento que se ha tenido. Cuéntanos tú desde la parte organizativa, ¿cómo viste la participación de hoy? Bien, estuvo muy bien, se desarrolló muy bien. Cada ruta tuvo sus dos guías que ellos justamente van advirtiendo, van enseñándoles la ruta, que el reconocimiento es prácticamente para eso, para que ellos conozcan al 100% la ruta y el día ya de la carrera vengan un poco más seguros, un poco más confiados, a pesar de que tenemos mucho personal entre paramédicos y entre el equipo de Biciclub que van a estar guiando el recorrido. Gabriel, cuéntanos acerca de los equipos que tú nos hablas en cuanto a organización, ¿cómo están divididos, qué funciones van a cumplir para que esto se desarrolle de la mejor manera? Claro, tenemos el equipo de bioseguridad que va a estar encargado de todos los temas COVID, o sea, el uso de mascarillas, alcohol, distanciamiento, tenemos el equipo de logística en ruta que ellos están encargados en cambio de señalizar y de guiar en las diferentes Y o los posibles lugares donde se pueda ocurrir algún accidente, conjuntamente con el equipo de servicios prehospitalarios que son los amigos de Consulting Grove. Bien, Gabriel, para ir finalizando ya, también sabemos que te solicitan por acá un poquito, la cuestión participativa, más o menos de qué ciudades vienen a participar al Carmen, qué número de participantes tienes hasta el momento y hasta cuándo son las inscripciones para que la gente pueda participar de esta competencia. Ya, inscripciones tenemos hasta el 20 de julio o hasta completar el cupo de los 400 participantes. Sí, hasta el día de hoy ya tenemos 320 participantes. ¿Quedarían 80 cupos entonces? Tenemos 80 cupos disponibles. Bien, Gabriel, te agradecemos por el espacio, agradecemos que nos permitas venir también a cubrir este evento. Estaremos presentes el 25 de julio aquí para dar cobertura de todos los pormenores que se lleven a cabo una invitación a la ciudadanía del Carmen para que, bueno, nos quedan 80 cupos por este veo. Que puedan venir a expectar, exacto, que puedan venir a expectar la carrera. El objetivo de hacer este evento es una reactivación deportiva, turística y también para promocionar el sitio arqueológico milenario hermoso que tiene nuestro cantón.